Y aquí no te dejaré, estaré contigo hasta el fin del mundo Alabado sea su nombre En pruebas, en luchas, en tribulaciones, en dolor, en enfermedades, en traiciones En gente que te acusa, en ataques del diablo, en mentiras, en difamaciones Y aquí estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé Y aquí estoy contigo Así Dios habló a Abraham, a Isaac, a Jacob Dios habló a Moisés, habló a Josué, habló a los jueces Habló a Samuel, habló a David, los reyes buenos de Israel y de Judá Habló a los profetas mayores y menores Jesús les dijo a los discípulos, estoy con ustedes Yo soy, no te amas, yo soy Habló a la iglesia primitiva Y aquí el Señor dice